Música Bienvenidos a este nuevo capítulo de Far Cry Música Me cago Bueno, eso Ya recibí Respuestas al video Fue un poquito Pero me dijeron que me quedara con los diamantes Y me fuera Así que vamos a hacer eso Estoy tumiando mi auto Vamos de camino Al lugar ¿Por qué hay gente ahí? No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Ahí está la escalera que fue eso? aloo? un chico mal 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 alo? alo? un chico mal un chico mal de donde salio weon? eres tu si has venido a certificar el alto al fuego llegas tarde hola un tratado de paz, menuda burla ensorrada crees que querian la paz? solo querian... de donde saliste weon? querian que el mundo les dejas prestar atencion para que pudieran seguir con los saqueos y las violaciones esto va a acabar voy a detenernos maldecen mi nombre cuando la sangre les inunde el cuello y tu no vas a detenerme crees que no te conozco y que no se que pretendes ni que viniste a hacer? despierta yo era igual que tu van a pensar que fuiste tu un sucio mercenario que hace lo que sea por dentro da igual si la guerra volverá a empezar la diversión ha empezado vamos a correr la enfermedad de estos hombres tu y yo vamos a sacársela de las venas que tienes ahí? diamantes? oh si vamos amigo oh 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 era dos bandos ha sido peligroso me imaginaba que alguno de los dos bandos intentaría algo si pensaba que podría si eso oh mi cabeza de nuevo ya van tres veces como es la wea que recuerdos me trae este guate estoy preso te advertí de los señores de la guerra porque no trajiste los diamantes como dijiste el piloto nos dejó tiradisimos en la pista para que nos las apañáramos con los putos soldados y como puedes ver los soldados se impusieron en la batalla nos culpan del asesinato a los extranjeros tenemos la culpa de todo lo malo es que se han vuelto locos arriba una mierda hola ahora si te levantaras una mierda nooo ese jugo amigo que no puedo mirar por el hoyito hey cucarachitos que que son cuando aló que tengo que esperar un miso oh que casualidad mis vitaminas y un machete que casualidad No alcanzo a ver quién es, está ahí. Ah, no, ahí estaba yo. A Ninja. Falta los botones para asomarse. Ah, tengo. ¿Qué va a pasar ahora, loco? ¿Tengo mapa o no? Ah, sí. ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? Huyo de la cárcel. Todo se está viniendo abajo gracias al Chacal. Ha matado a Tambosa cuando aparecí. Me cogió por sorpresa y mordí el palvado. Ahora estoy atrapado en el nacer. Hasta verdad. Ya lo sé, ¿dónde estoy? Estoy al sur. No, por aquí no. ¿Podré escabullirme? No creo que pueda escabullirme. Tendré que escapar a balazos. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Esto es mejora. No, sini no cuanto. Estoy afortunada. ¿Alguien más? ¿Aló? 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 ¿Estás vivo? Ya me parecía ya ¡Vamos! Necesito esta ¡Me han dado! ¡Joder! ¡No puedo poderme! ¿Dónde está el lugar? ¡Seguro que ese viernes ya tengo que ir a este lugar! ¡Este lugar! ¡Este lugar! ¡Ni de coña tengo una cita! ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¡No pienso decírtelo! ¡Venga, somos amigos! ¡No tan amigos! ¡Hala! ¡Permiso! ¿Cómo sobrevivió? ¡Oh! ¡No sé qué estoy haciendo! ¿Va acá? ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Si puedo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¿Dónde están? ¡Tenemos que ajustar cuentas! ¡Será mejor que te vayas! ¡Nadie debería ver esto! Me he dejado un par de dientes ¡Interesante! ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿No había venido? ¿¡No había venido!? ¿¡No había venido!? No, no entendí, no entendí Pero Filo, ya tenemos de vuelta a esa persona X, en el habitante al aire... ¡No hay que abrir la puerta! ¡Ya chao! Oye, oye, oye Oye ¿Quién me está hablando por el teléfono? Que no hay que hacer, no se puede hacer Es hora de que hablemos tú y yo Véngase papáne en cuanto puedas ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Fuck! ¡Aún está el vehículo! ¡Ah! ¿Por qué se me dio la guía? ¡Fuck! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Shit! ¡Shit! ¿Quién me está disparando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómón! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Lo que está pasando! No puedo, no puedo ser F***, no Me da con el 3 ¡Eso fue raro! ¡Mátalo! ¡Oh, vamos! ¡Por favor! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Por favor! ¡Y no me rescató! ¡No! ¡Loco! 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 ¡Logré escapar! ¡Logré escapar! ¡Ahí se enronde con Graves! ¡Se fapane! ¡Estoy listo con la... ¡Ahí te lo leen! ¡Bla! Y la cosa es que yo estaba ahí abajo ¡Y tengo que ir ahí a la chucha! ¡Logré probar un bote! ¡Tomamos el bus! ¡Nos vamos por arriba! ¡Listo! ¡Mierda! ¡Ahí sí! Supongo que esto es un lugar seguro ¡Se fapane! ¡Se fapane! Era... ¿Cómo es cierto? ¡Ah sí! Igual seguro Supongo ¿O se fueron a dormir? ¡Ah sí! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Quién era Graves? Ya no me acuerdo ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿No? ¿Por dónde entro? ¿Por acá? ¡Ah! ¡Era el médico! Tendré que quedarme tu equipo Tendré que quedarme tu equipo ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Vamos a seguir en él Ahora sí que no sé quién es Graves No recuerdo... ¡Ah! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Yo a cargo de toda la operación! ¡Pretendo controlar la situación de una vez por todas! ¡Voy a instruir a estos chavales! ¡Lo primero es ocuparse de Pantú Guay! ¡Hay que empezar de cero! ¡Ya me entiendes! ¡Lo encontrarás en la fábrica de cerveza! ¡Va con sus guardias! ¡Tendrás que luchar! ¡Te pagaré bien! Aquí tienes los datos Y no tendrás ayuda de nadie ¡Nada-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! ¡Nada-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-li ¡Más Más Por-t-sel-ao? Pa un minuto Qué idea que paso? no me asusten ah? déjame pasar sale? chito mario? a ver ya, a donde tengo que ir? ahhh ya, llegué, llegué dicen que va a ser allí porque estaba oscuro y se gané una wea what? what? no! no y vamos a hacer ya, hay que llegar rápido si no, me van a empezar a imparar así mismo No, 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 no. ¿En serio no llega? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese celdo me ha cajado! ¡No! ¡Ese celdo me ha cajado! ¡Shit! ¡Fuck! ¡No! ¿Cómo tiene tantos hueones? ¡Shit! Estuvio mortero ¡Fuck! 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 ¡No! ¡Que nos quedamos aquí! ¡Cuidan! ¡Mueran! 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 ¡Fuck! ¡Mueran! ¡No quieren morir! ¡No! ¡Auu! 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 ¡Fuck! 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 aló aló vamos a ver si aqui no hay nadie ah para aqui tengo que ir hola sal de aqui, largate de una puta vez antes de que decida hacerte daño esta es mi casa, mi pais, mi continente, eres un intruso y un carroñero no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada en serio no hay nada en serio yo pensé que me iba a disparar no 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 yo pensé que me iba a disparar me iba a hacer algo iba a llamar a sus aliados no 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 eres un intruso largate yo quiero ser un lider de africa soy malo yo ahora que ah termine eso era y ahora tengo que ir al centro bueno era asi de simple pero hay mas que la chucha ya eso dejémoslo hasta aqui nos vemos en el siguiente capitulo de Far Cry y en algun otro video que este subiendo no se eso ay ay como ira que to largo estoy hablando aqui ay si ya ah 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 Gracias.